El pasado sábado 17 de octubre al mediodía, la primera autoridad del cantón Janet Guerrero Luz Uriaga, en compañía de los señores concejales, visitaron el barrio Larcapa, ante una invitación de parte de sus moradores para socializar algunas necesidades y agradecer por obras que ya se han realizado. Larcapa se encuentra ubicado a 2.200 metros sobre el nivel del mar. Todos los ciudadanos de este sector de la patria se dedican a la agricultura. Lo más elemental para ellos es la vía de acceso principal, que es el nexo de comunicación con los mercados seccionales, para expender sus productos agrícolas. Don Ángel Espinosa, presidente de este sector, expresa que el barrio Larcapa ha tenido una atención oportuna e inmediata y se han realizado obras como mejoramiento y lastrado de la vía de acceso principal, iluminación de la cancha y cambio de tumbado de la capilla. Cuidimos al municipio que nos ayudó con la impresión de la vía, entonces se nos ayudó con el tractor y como bien decían antes con la señora alcaldesa, pues ella tiene esa buena voluntad y trabaja y así se va a ganar la voluntad del pueblo, donde empieza, termina. Y esa es la satisfacción de la comunidad, en primer lugar el tractor. En segundo lugar, nos ha apoyado a este templo, sintiéndose católica, hemos también ido donde ella y nos ha ayudado, nos ofreció y se ha dado el cumplimiento al tumbado de la iglesia. Luego acudimos que nos ayude con la moto niveladora para arreglar la vía que también estaba en mal estado. Todos esos hemos sido atendidos, nos sentimos agradecidos a toda la comunidad. Acudimos a la señora alcaldesa de que nos ayudara con los dos reflectores, ya que la cancha de Larcapa está oscura, nos ponemos de luz. Así mismo fue la gran voluntad de ella, nos agarró y nos vino a instalar los dos reflectores, también nos sentimos agradecidos. De su parte, la primera autoridad del cantón manifestó su agradecimiento y se comprometió a seguir trabajando por el progreso de este productivo lugar. Sentir esas palabras de agradecimiento, ustedes saben que uno de los valores más importantes de los seres humanos es la gratitud. Y con actos como estos, estas invitaciones nos motivan y nos también invitan a seguir trabajando por los diferentes sectores del cantón catamayo. Finalmente, el líder barrial extendió sus felicitaciones para la alcaldesa del cantón y subrayó que la autoridad ha dado su palabra para ejecutar otras obras como la matriz de agua potable, baterías sanitarias y un nuevo lastrado para la vía. Queremos, señora alcaldesa, con mis palabras que he hecho, les he dedicado a usted y agradecerle en todas las obras que nos han venido ayudando y esperamos que no sean ni la primera ni la última vez, sino como ya se comprometió a seguirnos allá en los restos de necesidades que tenemos, como es la matriz del agua que no tenemos, como es los baños y también a la estradita. Muchísimas gracias, señora alcaldesa y felicitaciones a usted. Síguenos en nuestras redes sociales o en nuestra web www.municipiodecatamayo.gob.es No, 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 no! No, 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 no. Gracias.